Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps en esta ocasión como pueden ver en el título así es hay una muy buena noticia para nuestro Redmi K40 Gaming o Poco F3 GT y en este caso también para varios dispositivos similares en cuanto a procesador se trata de la ROM o la Custom ROM Xiaomi EU que muchos seguido porque estamos ahí en los grupos aquí en mi canal de YouTube seguido mucha gente llegaba a preguntar oye como puedo instalar la ROM de Xiaomi EU como lo puedo hacer y pues lamentablemente Xiaomi.eu o el grupo de estos desarrolladores no trabajaban en estas ROMs para teléfonos MediaTek se debe si no me equivoco a que en un pasado creo que fue el Redmi Note 8 Pro o alguno de estos dispositivos que tenían MediaTek les causaron bastantes problemas bastantes briqueos a los usuarios y pues bueno se decidió seguir nada más con los dispositivos que funcionaban en base a Snapdragon pero últimamente como saben MediaTek ha alcanzado un mercado más grande y ha ido abarcando en la zona de mercado con sus procesadores sobre todo con los Dimensity porque en aquel caso tenían creo los MediaTek Helio si no me equivoco pero ahora están los Dimensity que es el que nos tiene este Redmi K40 Gaming el Dimensity 1200 y además hay otros Dimensity como el 8100 y varios de estos que ahora están teniendo muchos dispositivos en China y fuera de China como por ejemplo el Xiaomi 11T entonces el grupo parece ser que comenzó a trabajar desde hace unos meses no hace mucho pero si hace unos meses se anunció y empezó a rondar la noticia de que comenzarían a trabajar en lo que vienen siendo estas Custom Room y aquí como pueden ver les estoy mostrando en la PC si se fijan Xiaomi EU para MediaTek Dimensity únicamente para Dimensity hay que aclarar esto no va a haber para MediaTek Helio por lo tanto pues los que tengan Helio pues muy probablemente no habrá pero para los Dimensity ahora les voy a explicar cómo es esto o en qué pues consiste lo primero como pueden ver la página está en Patreon que Patreon es como una página de crowdfunding o de contribuciones por decirlo así en donde pues tú apoyas a una persona o un grupo de personas comprándoles una suscripción como pueden ver aquí hay tres precios de suscripción supporter, contributor y advisor en este caso pues cuesta por ejemplo en pesos 220 pesos al mes que viene siendo como 11 dólares mensuales y pues bueno aquí como tal dice que nos ofrece cada suscripción ojo yo no les estoy aquí motivando a que paguen la suscripción o a que compren yo solamente les estoy informando cómo funciona esto de las ROMs y cómo va a ser porque muchísima gente al menos para el K40 Gaming estaban muy interesados con la de supporter lo que vas a hacer es ayudar a la causa que a largo plazo o no sea al plazo pues en el que ya sean públicas las ROMs porque esta es la buena noticia ahorita es necesario pagar para los Mediatek pero es porque es para apoyar a los desarrolladores porque obviamente no quieren aventarse pues el compromiso de brickear dispositivos ajenos entonces quieren probar con sus propios dispositivos entonces si tú ayudas con esta meta de 110 mensuales pues vas a ayudar a que pues más rápido se llegue ahora que si pones la de contributor que es la de 220 vas a tener acceso anticipado a las ROMs para los dispositivos que ellos lo saquen y pues bueno con el más caro pues es lo mismo acceso anticipado pero además vas a tener también pues vas a ayudar a que se llegue más rápido a la meta y pues obviamente te van a dar un mejor soporte y por último hay una cuarta que no me ha fijado que es la Investor y con esta pues prácticamente dice que puedes tener casi prácticamente contacto con los desarrolladores pues para colaborar o para pedir ayuda lo que sea ok entonces en este caso la cosa aquí como les digo aquí nos dice ellos compraron un Redmi K50 Pro con un Dimensity 9000 un Redmi Note 11 Pro Plus con Dimensity 920 y pues bueno me imagino que van a comprar más dispositivos para probar lo que vienen siendo pues los dispositivos pero la meta de estas contribuciones pues es para ayudarlos a que junten lo de estas inversiones y que así ellos puedan lanzar pues roms para diversos teléfonos actualmente está ya permitido por ejemplo para el Xiaomi 12 Pro en versión de Dimensity para el Redmi K50 Pro en Dimensity el Redmi K50 que es Dimensity y el Redmi Note 11 Pro o Poco X4 GT y el 11T Pro Plus de Redmi Note que viene siendo el K50i también ya está disponible pero aquí la noticia que más nos interesa es esto como pueden ver aquí empezaron ellos a trabajar en lo que viene siendo la ROM para el dispositivo Xiaomi 11T Amber y Redmi K40 Gaming Ares con Dimensity 1200 entonces como se puede ver ellos están avanzando y haciendo contribuciones ya yo creo dentro de poco deben estar disponibles las ROMs de acceso anticipado para nuestro Redmi K40 Gaming entonces bueno igual yo les voy a dejar abajo en la descripción el link del Patreon si ustedes quieren apoyar esto solamente si está en sus condiciones hacerlo de lo contrario pues nada más pues que se queden con la noticia o con la novedad que muy probablemente dentro de pues no sé algunas semanas o algunos meses vamos a tener soporte de la ROM Xiaomi EU por parte de lo que son los buenos amigos de Xiaomi EU por parte del grupo y pues bueno cabe destacar que esta es una de las mejores ROMs actualmente por su gran soporte es prácticamente la ROM china traducida le quitan la basura que tiene la ROM china el bloodware le quitan todo eso la traducen completamente certifican el safety net y le dan sus distintos certificados para que la ROM funcione como si fuera global pero con todas las ventajas de la china y más ligera entonces bueno de momento aquí ya para varios dispositivos pues ya está inclusive ya hay aquí una pues un lanzamiento que se hizo para los públicos para los dispositivos que mencionamos que es el Xiaomi 12 Pro Dimensity K50 Pro K50 Rubens y Note 11T Pro y todo esto ya los lanzaron y pues bueno así como estas van a seguir lanzando por lo cual dentro de poco quizá podamos tener al fin nuestra ROM Xiaomi EU en el Redmi K40 Gaming y pues bueno estaría bastante genial por lo tanto mientras tanto pues si ustedes quieren darle las gracias a estos amigos pues pueden unirse a la contribución y pues bueno amigos espero que les haya gustado ojalá que esta noticia les traiga la alegría como a mí ojalá que pronto lo podamos tener en este dispositivo y pues claro también en los demás y que ya el soporte para estos teléfonos pues comience a ser un poquito más aceptado y pues bueno amigos espero que les haya gustado que les haya servido esto no olviden suscribirse dejarme sus likes comentarios cualquier cosa por aquí abajo y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto y hasta pronto